La verdad y el amor Iglesia te hago llamado Iglesia te hago llamado No verás para el planeta Ya que los falsos profetas De ovejas andan disfrazados Hermanos, vengan cuidados Porque esto se devorase Y hay de distintas clases La escritura lo atremeja Canta vestido de oveja Pero solo vos no pases Y hay de distintas clases 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 Pero Jesús Cobertino, pero Jesús Cobertino, una granada cochuva, si acaso recorre un rastido de los espinos. De la bruja del camino, y no lo recogeré, y para firmar su ley, esto no dice Jesús, todo amor que no es por tú, tú te lo conoceré. ¡Suscríbete, hermano! ¡Voy, amén! ¡Voy, amén! ¡Voy, amén! ¡Voy, amén! ¡Voy, amén! Música ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Mi vida se va conmigo. Pero no es para sus voladas. Mi vida se va conmigo. Pero no es para sus voladas. Ay ayame, ay ayame. Uh 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 uh. Vente acomido, bunito, que sea burcadito, venito conmigo vente acomido, abriguito, que sea burcadito. ¡Gracias! ¡Hombre, quiero que recuerde que le vale un segundo! La riqueza de este mundo se olvida que el alma pierde. ¿Cristo quiere que te acuerde que en él se puede esmallar? ¡Muy de cerca sin guarda, aunque es un hombre es amor! Y él es el camino por lo tanto de él, y es un gran amor. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Oh, uh, uh, uh! ¡Los gritos es el camino de la guerra de la vida! Todo en agua el señalo Todo en agua el señalo Que no es justo pegada Y el barrago le echará Solamente fruto mar Este mensaje regaló Que es un buen barro Compare las frutas buenas A los ustedes El barrago es mucho menos Reducirá sus sueños Si Dios no hace lo que sea Un barrago le echará 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 Toda vida es cambiada, que Dios me ha invitado, porque por un reino rato decidió que soy mi amor. Tiene la cuja en mi gana, para todo ver la cosa, y si aquí te vas a esposo, te cuidando de verdad, que está mal y tranquila, y siendo un hijo de Dios. ¡Oh! 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 Y sufrirte es el camino, es la verdad y el amigo, y así es que cantan los hijos, los hijos de Jesucristo. Todo aquel que ha merecido, todo aquel que ha merecido, igual tu lobo rapaz, no tengas perdón jamás. Y tengas un merecido. Por eso hermano te pido, que bebemos con apego, dar frutos buenos y luego, el Señor nos premiará, y el mar árbol será, cortado y echado fuego. Y en la salty sentido, el elércoles, el Inff collisional, fueron ulteriormente desnchaft wanted, y siguiendo el Víceo. Vimoario alive, Deckard! Mejor死 en primerative llamo resolvingidos los hijos, los hijos loco, 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 loco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!